Bien, nos metemos ahora en el Clubhouse de Paligüe. Habíamos estado en el arranque del programa en el Clubhouse de Sierra con el torneo de Reims. Ahora nos vamos a Paligüe, entrega de premios de la gente de Los Aloldos con Los Caminos. Buenas tardes a todos. Hoy me toca estar acá, entregarme las pregas, los Caminos del Dino. El torneo de Los Caminos del Dino es un circuito internacional, como sabrán. Tiene tres formas de clasificar. Los ganadores de cada categoría del día de hoy van a jugar a una de las provincias C, en este caso va a ser San Juan, con la tarea Paco para el jugador. Y ahí tiene la posibilidad de clasificar para la final internacional. Otro modo de clasificar es por ranking, que es de acuerdo a la cantidad de veces que jueguen. Y otro es aquellos que participan de los torneos en las sedes que están en las provincias. Todo el reglamento está muy bien explicado en la página, que pueden visitar donde están también los beneficios. En hoteles, en aerolíneas, etc. Que les acuerden las membresías que tienen por haber participado en el día de hoy. Bueno, y luego de las palabras de Totoro Moscari, ahí vemos los premios. Segundo premio en damas y especiales para Pedro Pansone, también para Patricia Saores. Llevaron premios especiales, no fue el segundo puesto. El segundo puesto para Alejandra Massa. ¡Upa! No sé qué era el champagne. Ahí está Alejandra. Segundo premio para ella. Colaborando Ramón Cenós. Y el primer premio para Viviana Maciá. Que además de llevarse ese lindo trofé de los Haroldos, se va a llevar un lindo viaje para jugar en San Juan. Con todos los gastos pagos. Gentileza de la gente de los Haroldos en los caminos del vino. Buen premio para Juan Garabán, también. Ahí está Juancito. Contando para las cámaras de todo golf. Bien, Juan. Victoria para Eduardo Santín. Que también se lleva el mismo premio que se llevó Viviana Maciá. El ganador, Néstor Matoso. Otro ganador también. Bien, Néstor. Que lo vimos caminando la cancha. Segundo premio en su categoría para Pancho Morado Eres. Ahí está Panchito. Está consiguiendo buenos resultados. Lleva la bolsa de los Haroldos. Buen premio. Ahí está Pancho. Victoria para Juan Pedro Companucci. Grande, Juan Pedro. Hace rato que no lo veíamos recibiendo un buen premio. Victoria para Juan Pedro Companucci, entonces. Bien por él. Mariana Rodríguez Mendoza, que se lleva el premio que corresponde a Francisco Donadío. Y el ganador también de esta categoría, Ignacio Souble Canaú. Gran ganador también. Grande Ignacio. Y pasó la entrega de premios de la gente de los saludos y los caminos del vino. Las estadísticas de toda la semana. ¿Quién ganó? ¿Quién no ganó? ¿Cómo jugaron? Todos los números en la actividad golfística de la semana. Bien, vamos rápidamente con las clasificaciones de lo que pasó en la semana en las canchas de Bahía Blanca. Arrancamos con las damas de Palibu el miércoles. La categoría menor para la victoria de Sofía de Esquidó bajo el par. Sobre Irene Galmarini, que llegó en el segundo lugar. 6 sobre par. En el tercer lugar, Mariana Rodríguez Mendoza. Buena semana de Mariana. 7 sobre par. Y finalmente, Claudia Bainotti llegó en el cuarto lugar de la categoría menor. En 16 a 24, victoria de Virginia Gavarini. 1 sobre par sobre Adriana Valero, que llegó en el segundo lugar. En el tercer lugar, Viviana Maciá, que también tuvo una muy buena semana ganando el fin de semana con Los Caminos del Vino. En el cuarto lugar, Estela Vila. Y finalmente, en el quinto lugar, Pilar Cafazo, todas sobre par. En la categoría mayor de las damas de Paligüe. El último miércoles, la victoria de Analia Pascual. Y por un golpe, 3 sobre par sobre Ana Subisarreta. Luego, Carmen Saores. En el tercer lugar, Rita Mengual. Y en el quinto lugar, Silvia Col. Todas sobre par. La actividad de damas, el último miércoles. En Paligüe, con el torneo Caminos del Vino, auspiciado por Bodega Los Haroldos. En la categoría menor, Victoria. En par de la cancha para Ignacio Souley Canao. Par, justamente. Segundo lugar para Francisco Donadío. 3 sobre par. Juan y Garmendia. En el tercer lugar, con 6 sobre par. Gabriel Reus. 7 sobre par. En el cuarto lugar. Y finalmente, en el quinto lugar, Francisco Simonetti. Con 10 sobre par. En la categoría 10 a 16. Gran victoria de Juan Pedro Companucci. Por la misma diferencia. Un golpe sobre Francisco Pancho Morado Vélez. En el tercer lugar, Juan Manuel Barrera. Con 3 sobre par. Desempate automático sobre Gerardo Golosito. Y a su vez, desempate automático sobre Sebastián Amengual. Los 5 primeros en 10 a 16. En 17 a 24. Desempate automático. Bajo par. Victoria de Hernán Matoso. 2 bajo par. Sobre Gustavo Ruiz. Luego, Pedro Pansol. En el tercer lugar, 2 sobre par. Desempate automático sobre Héctor Chacho P. De Monte. Y finalmente, en el quinto lugar, Sebastián de la Torre. En la categoría mayor, la victoria para Eduardo Santín. Par de la cancha. Amplia victoria sobre Juan Garabán. Que llegó en el segundo lugar. Omar Cid en el tercer lugar. Walter Caramés en el cuarto. Y Rubén Arrizabalaga en el quinto lugar de la categoría mayor. En damas, única bajo par. Victoria para Viviana Maciá. 2 bajo par. Sobre Alejandra Palumbo en el segundo lugar. Patricia Saores llegando tercera. Mariana Rodríguez Mendoza en el cuarto lugar. Y finalmente, Virginia Gavarini en el quinto lugar. En pago, chicos. La categoría menor para Maximiliano Diciocia. 2 sobre par. Sobre Guido Moreno en el segundo lugar. Agostina Sansón en el tercer lugar. Matías Gómez, cuarto. Y finalmente, Benjamín Coria. El jugador de Puerto que llegó en el quinto lugar. Todo sobre par menos el ganador. En 13 a 24. Qué victoria. Raúl Gil. 6 bajo par. 6 golpes de ventaja sobre Gardo Aliseche que llegó en el par de la cancha. Jorge Redivo llegó tercero. Luis Balaco con 3 sobre par en el cuarto lugar. Y finalmente, Adrián Quintana que llegó en el quinto lugar. La categoría mayor. Buena victoria de Claudio González. 4 bajo el par sobre Daniel Luján. 1 bajo el par. En el tercer lugar, Héctor Motolita. 3 sobre par. Ganándole por un golpe a Juanchi Erro. Que a su vez, le ganó el desempate automático a Martín Godino. Que llegó en el quinto lugar. En Puerto Belgrano, dos categorías. La menor para Víctor Flores. Único bajo par. 1 bajo el par. Y después, desempate automático. En el segundo lugar, para Ezequiel Cremades. En par de la cancha. Lo mismo que Carlos Labesso. Pedro Ibiard. Y Francisco Rossi. Que en este caso quedó 2 sobre par. Y finalmente, en la categoría mayor. La victoria. Con buen score. Y escuetamente por un golpe. Esteban Gómez. 7 bajo el par. Ganándole al jugador de Montermoso. Martín Beini. 6 bajo par. Graciela Romano. Buen score. También 4 bajo par. Y finalmente, Leandro Cañoni. Que le ganó el desempate a Mabel Sánchez. Ambos 2 sobre par. La actividad en Puerto Belgrano. El último sábado. La distinción de Tiers va en búsqueda de un nuevo ganador. Falta mucho, ¿no? Porque estamos iniciando el nuevo bimestre. A la espera de entregarle a María Lidia Cantarelli. La ganadora del bimestre anterior. Hasta ahora, las cosas con la gente de Tiers están de esta manera. La distinción de Tiers viene ganando Alicia Turriós. Finalmente logró quedarse con el mejor pater de la semana pasada. Ahí está Alicia. Muy buen pater. Y no hubo novedades esta semana. Así que... Alicia Turriós, hasta ahora, es la ganadora del pater de Tiers. Muy largo. Todavía falta mucho, pero es gran candidata. Y hasta ahora, se queda con la distinción de Tiers. Cuando lleguemos al final de septiembre, tenemos un nuevo ganador del mejor approach de los Haroldos, justamente, ¿no? También hoy, con el approach de los Haroldos, y vemos cómo están las situaciones. Faltando muy poquito para fin de mes. Y el mejor approach con la gente de los Haroldos, finalmente, hasta ahora, se lo está quedando Jorge Gamero. Desde la semana pasada, con este approach en paligüe, en el hoyo 18, preveíamos que podía quedar el approach de Jorge. Y esta semana no ha habido novedades. Así que, promediando septiembre, el mejor approach ahora pasa a ser el de Jorge Gamero. Con este toquecito en paligüe, ahí está Jorge. Haciendo un muy buen toque. Y hasta ahora, quedándose con el mejor approach y el regalo de Bodega Los Haroldos. Todavía queda un ratito para llegar a fin de mes. Bien, amigos, hemos llegado al final. Hoy, con una gran cobertura de lo que pasó fundamentalmente en Cierro de la Ventana, donde hacía rato que no íbamos, y, por supuesto, el gran torneo de la gente de los Haroldos en paligüe. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.